¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¿Verdad? ¡Deprisa! ¡La campmaker está cerca! ¡Hay que detenerla antes de que complete el ritual! ¡Y se abra con el control del icono del pecado! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a Serafín. ¡No puedes detener la procesión! ¡No podremos controlarlo! ¡No! 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 Todo el pecado ya no está bajo el control de la Karmaker. Cuanto más tiempo esté en la tierra, más crecerá. Podemos usar un portal para seguirlo. Debemos reactivarlo y regresar a la tierra. ¡Gracias! 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 La nulnaca hay un portal que podemos usar para ir a la tierra Pero hay que reconfigurar los anillos del dedo transportador para activarlo Hay que darse prisa El icono del pecado se hace más poderoso cuanto más está en la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Al despertar al icono del pecado en Murnak, se ha roto el sello. Ahora los demonios pueden cruzar libremente el vacío. Has condenado a su pueblo y a este lugar sagrado para toda la eternidad. Pero traer al icono aquí fue una temeridad. La arrogancia de Alakant Maker ha destruido el paraíso. La arrogancia de Alakant Maker ha destruido el paraíso. La arrogancia de Alakant Maker ha destruido el paraíso. Alakant Maker ha destruido el paraíso. La arrogancia de Alakant Maker ha destruido el paraíso. La arrogancia de Alakant Maker ha destruido el paraíso. Con los anillos alineados se ha abierto el portal dimensional a la Tierra. Llega a la plataforma de lanzamiento y crúzalo. A la Tierra no le queda mucho tiempo. La arrogancia de Alakant Maker ha destruido el paraíso. A la Tierra no le queda mucho. Bala a la Tierra no le queda mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!